Y ahora vamos a los sobrevivientes de la pandemia de la COVID-19. En el primer año de la pandemia en Nicaragua, la COVID-19 causó más de 13.200 contagios y 3.000 muertos sospechosos, según el Observatorio Ciudadano, aunque el MinSA solo admite menos de la mitad de esos contagios y solo 176 fallecidos. Un registro que es 40 veces menor que los 7.500 muertos por sobremortalidad que han calculado los expertos del Comité Científico Multidisciplinario. Miles de nicaragüenses han luchado contra la pandemia y centenares de pacientes graves lograron sobrevivir en la soledad de las unidades de cuidados intensivos. Kaylin Romero nos cuenta la historia de Eduardo Janón y Lester Cruz, dos sobrevivientes de la COVID-19. No creía en el COVID, nunca me cuidé y realmente no supe. Supe hasta que comencé a toser. Esto no es juego. Cuídense mucho. Esto les truena. Eduardo Janón, de 57 años, estuvo 15 días en la unidad de cuidados intensivos del hospital Vivian Pelas. Sus primeros síntomas iniciaron el 15 de diciembre de 2020 y su condición empeoró el día de Navidad. La tos se me incrementó, no me bajaba la temperatura, me daba dolor en todo el cuerpo, la diarrea siempre se mantuvo, se me bajó la concentración de oxígeno. Allá 89, 90, hasta el onceavo día, el 25 de diciembre, que realmente, pues, tosí y me salió flema con sangre. Llegué allá y por eso es que digo que ese día volví a nacer, pues, porque al llegar con esa saturación, el doctor Carlos Cuán, que fue el que me vio allá, les avisó a mi familia que si en tres horas yo no mejoraba la saturación, me iban a tener que entubar. Entonces, me pusieron una máscara súper fuerte, pues, me fregó la nariz, ¿verdad?, y me lo pegaron por toda la cara para que no se saliera ni una pizca de oxígeno y era más de 100 litros por minuto. Era algo ensordecedor, pero no importaba el ensordecedor, pues, era respirar, tratar de respirar una vez a la vez profundamente. Antes de enfermarse, Eduardo no creía en la COVID-19. Pensaba que si se contagiaba, la enfermedad no lo afectaría con severidad. Pero todo cambió al ingresar al hospital. Bien difícil. Yo mandé algunos videos para que le dijeran a mis amigos que el COVID era una cuestión muy real, ¿verdad?, y que se cuidara a todo el mundo. Me puse en manos de Dios y de la Virgen Santísima de Coapa. Eduardo es uno de los pocos pacientes con COVID que pudo comunicarse con su familia. Lo hizo por videollamada durante todo el tiempo que estuvo en la UCI. Por ejemplo, los primeros cinco días fueron los más duros, los más duros, y la mayor parte era boca abajo. Yo quería que llegara allá a la noche, para que me pudieran dar, me daban una pastilla para dormir. En un momento yo quería que me entubaran, porque es algo bien difícil, ya que uno cree que se va a hogar. Entonces dije yo, así no siento nada, pero después pensé, bueno, y después cuando lo desentúen a uno, voy a volver a sentir lo mismo. Entonces yo le pedí fuerza al señor nada más para que aguantara lo que tenía que aguantar. Tras 15 días internado en la UCI, los médicos dieron de alta a Eduardo. Sin embargo, en las siguientes tres semanas tuvo que enfrentar las secuelas de la COVID-19. Me cansaba de dar tres, cuatro pasos. No podía caminar porque sentía que me ahogaba. Comenzamos del cuarto a la mesa, me desaturaba y me cansaba, pero uno tiene que hacer el esfuerzo por caminar, para bañarme igualito. No podía agacharme porque me desaturaba rapidísimo. Tres meses después de salir de la UCI, Eduardo Janón pudo retomar sus actividades. Sin embargo, lamenta que por la COVID perdió fechas importantes de su vida familiar. Hola, don Eduardo. No solo fue el 25. Es una época que se perdió. El 21 cumpleaños mi esposa, el 23 mi mamá, 24 y 25 navidad, 27, 29 años de casado. Pues despedida de año, cumpleaños de mi hijo Ariel, que es el 4 de enero. Fue bien difícil. Mi nombre es Lester José Cruz Salazar, originario de Camuapa. Me dedico al medio de transporte colectivo. Soy chofer de un taxi. Tengo 51 años. Lester Cruz comenzó con los primeros síntomas de la COVID-19 el 25 de mayo de 2020. En ese mes, Nicaragua vivía la ola más fuerte de contagios y muertes. Al principio, le dijeron que posiblemente tenía dengue, pero fue empeorando hasta que decidió ir al hospital. El séptimo día, octavo día, ya me vinieron las tos y el cansancio. Entonces, esto para mí ya no era dengue. Porque yo, los medios de comunicación decían que eran los síntomas de cada enfermedad. Y entonces yo tomé la decisión a las 11 de la noche, irme de aquí de mi casa al hospital. Solo me despedí de mi esposa y mi hijo que estaba aquí, porque otro está en Managua. Y entonces fue duro para mí ese momento. Despedirme de mi familia. Que es, como podía verlos de vuelta, no podía verlos de vuelta, ¿verdad? Cuando yo llego al hospital, me toman el, me miden la, cómo estaba la presión, o sea, el oxígeno en la sangre. Y estaba saturando 55%. Estaba ya bastante... En un macito, me hacen un examen de sangre y me hacen en la placa, una placa de pulmones. Entonces me dice el doctor, que es amigo mío, mire, me dice, te voy a mandar para Boaco, me dice. Estás bien complicado. Está bien, le digo, yo lo que sea... ¿Este iba solo? Solito, porque ahí no puede ir nadie. El 8 de junio de 2020, Lester fue ingresado en el hospital José Nebrowski de Boaco. Al cuarto día, lo trasladan a la unidad de cuidados intensivos para intubarlo. Bueno, en la noche que yo llego, nomás me ponen oxígeno, me lo pusieron a 20, no sé cuánto, 20 por libra por hora. Porque yo, yo consumía tres tanques de oxígeno diario. Pero me dicen ellos, mira, me dicen, si no reaccionás y no... Si estamos hirviendo cómo va tu proceso de mejoramiento, me dicen. ¿Estás dispuesto que te intubemos? Porque ahí le dicen a uno si se quieren que intubar o no. Ahí depende de uno. Entonces yo le dije, mire doctor, que sea la voluntad de Dios aquí. Porque yo estoy aquí, yo vine aquí para curarme. Del tiempo que estuvo intubado, Lester no tiene recuerdos. Pues los pacientes que necesitan este procedimiento son inducidos a un coma. Sin embargo, recuerda los días en la sala de COVID. Yo llegué saturando 55%, que era bien delicado. Pero ellos pues me atendieron y bien, sinceramente le digo. No solo a mí, a los que estábamos, porque habíamos como 60. Mire gente que, sin necesidad que estuvieran en la sala de COVID, fallecían. Yo miré de 6 a 8 que salieron. ¿Y cómo paciente tiene un impacto? Psicológicamente, si usted se deja, como decimos, cobarde, entonces sus defensas no le van a ayudar. Porque yo recuerdo que los médicos me decían, sé positivo, vamos a salir de esto. Porque son sus anticuerpos los que le ayudan a matar al virus. El 18 de junio de 2020, tras permanecer 10 días hospitalizado, Lester Cruz fue dado de alta. En esos 10 días, perdió unas 30 libras de peso. Cuando yo salí del hospital, ellos me dieron 10 días de reposo. Y me dieron medicamentos, que ahí tengo las recetas todavía, para que las siguiera tomando. Pero yo no agarré 15 días, ni 10 días. Yo agarré más de dos meses, aquí en mi casa, cuidándome, hasta que yo me sintiera bien. Yo ya comencé a caminar y me costaba respirar todavía. Y ya tenía casi más de dos meses. Pero me habían quedado unas secuelas en las arterias, que yo por lo menos eran dos, tres meses, y todavía las manos yo no las podía hacer así. Me dolían. Yo hasta aquí llegaba. Para ponerme las camisetas o camisas, me dolían bastante. Pero gracias a Dios, se me quitó. Según las cifras oficiales del MinSA, en Nicaragua hay 5.030 personas recuperadas. Sin embargo, se desconoce cuántas quedaron con secuelas y cuántas fallecieron. Hay que ser conscientes que solo una vida tenemos, no tenemos más vida. Mi familia está consciente que es una segunda oportunidad que el Señor le da a uno, porque se han ido millonarios que tienen dinero y para nada sirve eso. Entonces, si el Señor lo tiene aquí por un propósito a uno, para hacer testimonio para esta enfermedad, porque si a mí me preguntan, yo les voy a decir qué es lo que es. Es una enfermedad delicada que si lo agarra uno y si no se cuida, pues ya sabe qué es lo que va a pasar. El periodismo crítico e independiente nos empodera, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.